Aunque los lugares en donde se reúne el público para pasar un rato agradable y bailar existen ya desde hace muchos años, es en los inicios de los 60's cuando dos eventos promueven brillantemente esa actividad. La inauguración en 1963 del Whiskey A Go Go en Los Ángeles, siendo este el primer lugar dedicado al rock and roll para escucharlo y bailarlo. El otro evento fue la tremenda popularidad del twist que permitió crear lugares para bailarlo. Así se sentaron las bases para el desarrollo de la música disco durante la década de los 70's. Rolando Los Ángeles abre las puertas de este evento para dejar entrar los éxitos, los recuerdos, la nostalgia de una música que, gracias a ustedes, sigue vigente. La música disco, que precisamente en estos días cumple exactamente 20 años de ser apoyo social y acompañar momentos felices. ¡Iniciamos este recorrido de Rolando Los Ángeles! Rolando Los Ángeles 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 Rolando Los Ángeles